Música Hay mucho movimiento ahora con toda esa parte energética Y hay pacientes, hay gente que tiene todas esas progresiones Que en las sesiones a veces no las programas y aparecen, ¿no? Están apareciendo mucho Y me parece un tema interesante de estudiarlo De ver porque sí que como es a futuro y a veces a un futuro inmediato Poder un poco tenerlo en cuenta e irlo estudiando A ver qué tan válida es la información que nos da el paciente Maestro, buenas tardes Buenas tardes a todos los maestros Bueno, yo me atrevo a decirle No se escucha, don Aurelio No, está cerrado Ahora sí, sí, sí Es que es bueno tirar cascaritas, a veces ustedes están poniendo cuidado Claro ¿Qué decía Gloria? Buenas tardes a todos los maestros A eso, a todo lo que se presenta en las sesiones No le doy certeza Porque así como aprendí de Aurelio Bueno, es la realidad del paciente Y no lo podemos comprobar Entonces, yo hasta ahora no me pondría a evaluar Si es realidad o no es realidad Porque es la realidad del paciente Lo que presenta él Aprendí eso de Aurelio y con eso me quedaba Por eso cuando me dicen Cuando hubo el chico este que dijo el 10% de la mente Y no sé cuánto Y cómo lo podemos corroborar No hay forma Entonces, cómo corroborar Si realmente el paciente de Pepe se fue al futuro O no se fue al futuro O sea, eso no se puede corroborar No sé si me lo desmienten, ¿no? Sí, muchas cosas no se pueden probar Y las creemos por fe Es aproximadamente el 90% del conocimiento que tenemos es por fe Porque cuando le preguntamos a alguien ¿Cómo se llama tu papá? Le dice fulano, eso es fe Cuando le preguntamos ¿Estás respirando aire? Sí, porque sabes Si no lo ves Es por fe No puedo creer Cada uno, pues, ¿no? Entonces, el conocimiento que tenemos La mayoría es por fe Muy poquito ¿Más fácil es corroborar lo que ya pasó? Porque eso sí existió en algún momento Y lo del futuro No sabemos, eso es fe Claro Sabemos cómo lo escribió alguien Pero no es seguro Cuando Aurelio ha venido a atender a la gente Y la gente salía Y me ha dicho que soy un marino Que eso Y pa, pa, pa Se pone a buscar en el Google Y hay un marino Que murió en las mismas circunstancias Y que ya hemos volado en el tal Y todo O sea No sé Y los chicos, por ejemplo Ni siquiera sabían la existencia de esos marinos Entonces Tienen siquiera la posibilidad De ir a dar un vistazo de gitano al pasado En cambio, el futuro hasta ahora no Yo tengo un caso, Gloria, interesante Y es que en el 2018 hice una hipnosis Yo no suelo hacer hipnosis a la gente cercana a mía Pero Se dio una cuestión de una, de una, de una urgencia Y le hice hipnosis a una chiquilla prima Y ella vio en la hipnosis que iba a conocer a un hombre Lo describió, su nacionalidad, su rostro, su todo Su experiencia y que iba a casarse y a tener un hijo con él Y sucedió el año pasado Entonces fue interesante Por eso cuando yo digo Que miremos en la hipnosis, por ejemplo, en la progresión Cosas así, tenerlas en cuenta y ver Y estudiarlas un poco a ver De qué van estas cosas Cuando tengamos esas oportunidades Yo los llevo, incluso cuando ellos me dicen Que ya está claro, que ya está muy bien Ok, probemos, nos vamos a futuro ¿Cómo te ves de acá un año, dos años, cinco años? Me veo en la oficina y me voy O sea, está bien O sea, no te estoy diciendo que no exista esa fantasía Digamos así Pero yo lo tomo como tal, como ilusión Todavía no estoy lista Para darlo como algo hecho Con el pasado sí tengo pruebas de que, por ejemplo, hay una chica que rechazaba los matrimonios Y en otra vida se había muerto atropellada cuando salía de la iglesia Entonces yo le encuentro una aislación, una cosa así Pero al futuro lo dejo como tal Como gas, como aire Porque no tengo forma de corroborarlo Gloria, para repetir las palabras tuyas No se trata de convencer a nadie Pero hace dos años, precisamente Cuando estaba yo en Francia Y yo llamé a Ramiro de España donde estaba Yo le conté a mis amigos Estábamos en una reunión, un restaurante Le dije a mi mujer ¿Por qué no vamos al sitio donde estuvimos esta mañana? Exactamente Y ahí por el río Donde están las cabañas Donde está esto, esto Y mi mujer me dice ¿Usted qué está hablando? Si no hemos estado en ningún sitio de eso Digo No, no, si estuvimos Pero es que yo subí allí Y me dice No, y fuimos a tal parte y a tal parte Y resulta que al día siguiente Cuando vino mi hermana a visitarnos de Suecia Comenzamos a caminar por el río Sena Y estamos tomando una foto Y volteo abajo Y ahí estaba el sitio Y bajé exactamente Exactamente lo que yo había imaginado Y dije Mira, falta es que venga el tipo con la bicicleta Y nos atropelle Y pasó en ese momento, pasó el tipo Mi mujer no podía creer Mi hermana tampoco Y yo ya me arramido Desde allá Y le dije Ramiro ¿Qué me está pasando? Es que me imaginé el futuro Me lo imaginé Se grabó en mi mente ya Pues Ramiro me dice Bueno, te va a seguir pasando Escríbelo Y estoy escribiendo Y no van a creer las cosas Que me han pasado Pero no se pueden hablar mucho Porque La razón de uno está en juego Hay que estudiar Hay que estudiar esos casos Tanto personales Como de los pacientes Hay que estudiarlos Y tenerlos ahí Para una especie de verificación Y luego en el futuro Posiblemente Hacer que esto sea Beneficioso a la hora De el trabajo terapéutico Bueno, ya vamos a empezar Ya puse Para grabar Buenas tardes Buenas tardes con todos Buenas tardes ¿Cómo están? Los saludo Soy Gloria Estamos empezando Nuestra sesión De una taza de café Con Aurelio Mejía Él es un hipnoterapeuta Muy reconocido colombiano Hoy día es 10 de marzo Del 2024 Y nuestro tema A tratar es La clínica Del dolor En la hipnosis Que el maestro Aurelio Le va a explicar Le va a dar los detalles ¿Ok? Maestro Aurelio Muy buenas tardes Buenas tardes a todos ¿Cómo están? Buenas tardes Con todos Con todos Buenas tardes Buenas tardes Hoy Hoy les traigo una promoción Si la sirena de alarma De incendio De su edificio La despierte En las noches Y le fastidia Su estridente sonido Le tenemos la solución Una promoción De alicates Bellamente empacados Con los que puede Cortar los alambres Y acabar con ese ruido Perturbador Este aviso Se transmite En patrocinio De pomadas Para la pendejada Bueno Ahora si vamos a hablar En serio La hipnosis En la clínica Del dolor Exploremos Sus beneficios Terapéuticos En el ámbito De la salud El término Clínica Se refiere A un establecimiento Médico Donde se proporcionan Los servicios De atención A los pacientes Pero también Se refiere A la aplicación De técnicas Para ayudar A los pacientes A encontrar Las causas De sus dolencias físicas Y tratarlos Hablé un poquito rápido Pero sé que me cogieron El dolor físico Es una experiencia Sensorial Y emocional Desagradable Que resulta De la activación De los receptores Del dolor En el cuerpo Consiste En una respuesta Al sistema nervioso Que advierte Al organismo Sobre posibles Daños O lesiones Volviendo al ejemplo De la sirena Del edificio El cuerpo Está lleno De sensores De todo tipo En la piel Y en muchas partes Del cuerpo Además de la piel Sensores De roce De presión De temperatura De corte De quemadura Tiene que perfección Y todas esas señales Que son Solicitudes de auxilio Alarmas Viajan Por los cables Del cuerpo Que no son fibras De oro Ni de platino Ni de aluminio Ni cobre Son fibras nerviosas Cadenas de células Pero que cumplen El mismo propósito Llevar señales De los sensores Del cuerpo Al cerebro Y del cerebro A los músculos Abrele Porque a los músculos Si es que Las señales de calor Me estoy quemando Si a los músculos Para que usted aparte La mano rápida De la candela Del fuego Si no hay ese Feedback Si no hay esa Dualidad En el manejo Del dolor Sensor Percepción Respuesta Me quemo La mano Cuando una parte Del cuerpo Sufre algún Tipo de lesión Como un corte Una quemadura Como acabo de explicar Una fractura O una inflamación Los receptores del dolor Envían señales eléctricas A lo largo De las vías nerviosas Hacia el cerebro Y la médula espinal Estas señales Son interpretadas Por el cerebro Como dolor Y además El cerebro Es capaz De interpretar En qué órgano O parte del cuerpo Se está generando Esa alarma El dolor físico Puede variar En intensidad Y duración Desde sensaciones Leves y pasajeras Hasta el dolor Crónico Y debilitante Además de la lesión Física en sí misma El dolor Puede estar Influenciado Por factores Emocionales Psicológicos Y sociales Lo que puede Afectar La percepción Y la experiencia Del dolor De una persona Pongamos un ejemplo El mismo trauma Lo perciben Con un nivel De dolor Diferente Un esclavo Cuando lo azotan Y él Reniega Y maldice Que un creyente Cuando se autoflagela Durante una procesión De ceremonia religiosa El flagelante Casi que lo disfruta El esclavo Lo reniega Lo rechaza Por lo tanto La percepción Del dolor Es posible Cambiarla Y eso es lo que Vamos a explicar Ahora con la hipnosis Los medicamentos Los medicamentos Para el dolor Actúan De diversas formas Para aliviar O controlar El dolor Veamos una descripción General De algunas clases Comunes De medicamentos Para el dolor Y cómo actúan Ya Algunos Están pensando Actúan Sobre los nervios Conductores De la señal Como los alicates Aquellos que mencioné O pueden O pueden Hacer Como si yo tuviera Una manguera Y estoy regando El jardín Y mi nieto Me la dobla Al doblarla Merma El conducto Merma la capacidad De conducción Por lo tanto Llega menos agua Al jardín Igual los medicamentos Pueden hacer algo similar Disminuir La capacidad De conducción De señales De la fibra nerviosa Pero mencionemos Algunos medicamentos Clásicos Uno Analgésicos No esteroides Este grupo Incluye medicamentos Como el Ibuprofeno El naproxeno Y el ácido Acetilxilico La famosa Aspirina Los aine Analgésicos No esteroides Funcionan Bloqueando La producción De ciertas Sustancias Químicas En el cuerpo Llamadas Prostaglandinas Que están Involucradas En la señalización Del dolor En la inflamación Y ya que Mente la aspirina Pues Expliquemos eso Voy donde El doctor Con un dolor Y él me dice Aurelio Te tomas Tres pastillas De aspirina Yo me las tomé Y wow Eso me quitó El dolor Entonces yo que no soy Médico Ya saqué una conclusión Mi organismo Tiene déficit Carencia De ácido Acetilxilico Aurelio Acabas de decir Una burrada El organismo No tiene carencia De eso Eso no existe En el organismo Ya te expliqué Cómo es que produce El alivio La aspirina Dos Analgésicos Opioides Los opioides Como la codeína La morfina El tramadol Y el fentanilo Que está ahora de moda Y ustedes saben dónde Que producen en Estados Unidos Y deben usarse Con precaución Y bajo supervisión médica O si no Miren En el centro De las ciudades Grandes de Estados Unidos Lo que está pasando Con estas personas Que consumen fentanilo Ustedes los ven Como muertos en vida Caminando por las calles Lo que a nivel de cine Llaman Zombies Tres Analgésicos Adyubantes Estos medicamentos No están específicamente Diseñados Para tratar el dolor Pero pueden ayudar A aliviarlo Cuando se usan En combinación Con analgésicos Más tradicionales Ejemplos Incluyen Antidepresivos Anticonvulsivos Y relajantes musculares Algo merma En el dolor Cuatro Analgésicos Locales Como la Lidocaína Que bloquean Temporalmente La conducción De señales nerviosas En una región Específica Del cuerpo También está La silocaína Que se utiliza En odontología Para poder Extraer la pieza Dental O hacer el tratamiento Que requiera Medicamentos Antiinflamatorios Esteroides Los corticoides Como la Prednisona Y la Desametosona Pueden reducir La inflamación Y aliviar El dolor Asociado Con condiciones Inflamatorias Crónicas Como la Artritis Pero ¿Por qué La inflamación? ¿Y qué es La inflamación? Cuando yo Tengo Una infección En una parte Cualquiera Del cuerpo Por ejemplo El organismo Envía Automáticamente Las defensas A que vayan A esa zona A ver Qué es lo que Está ocurriendo Qué antiorganismos O qué microorganismos Están afectando Mi cuerpo Y lógico Todas esas células Defensas Tienen que armar Carpas En la zona A donde Fueron Enviadas Y al armar Carpas Y colocarse Allí Muchas defensas Pues van a ocupar Espacio Entonces la piel Para utilizar Un término popular Se infla un poquito Se inflama Y lógico Al haber Inflamación Aumenta La presión Y al aumentar Presión Sobre la zona Afectada Aumenta El dolor En cuanto A la gestión Del dolor Crónico Ese que es fuerte Continúa siendo Uno de los mayores Desafíos En la medicina Moderna A pesar De los avances Que ya tenemos En tratamientos Farmacológicos Y terapias físicas Muchos pacientes Experimentan Limitaciones Significativas En su calidad De vida Debido Al dolor Persistente Es allí Cuando la hipnosis Puede ayudar En complemento También Con los medicamentos Pero Entiéndase Encontradas Las causas Del dolor Porque el dolor Repito Por múltiples Ves Es una alarma Y no debemos Utilizar alicates Para cortar Los cables La hipnosis Es un estado De atención Enfocada Y receptividad Aumentada Donde los sujetos Están más abiertos A sugerencias Y cambios En su experiencia Subjetiva Del sujeto Contrario A las persisiones Populares La hipnosis No es un estado De inconsciencia Ni pérdida De control Más bien Implica Una profunda Relajación física Y mental Donde los pacientes Pueden explorar Y modificar Sus respuestas Emocionales Y físicas Al dolor Hay varias teorías Sobre cómo la hipnosis Puede bloquear El dolor Uno Modulación De la percepción Del dolor Porque ya vimos Que la percepción Es diferente Para unas personas Y otras Y se dice Que unos tienen El umbral más alto Y otros más bajo Y puse el ejemplo De los esclavos Azotados Y los flagelantes En la procesión religiosa Durante la hipnosis Las áreas Del cerebro Asociadas Con la percepción Del dolor Pueden verse Alteradas Se cree Que la hipnosis Puede modular La forma En que el cerebro Procesa Las señales Del dolor Lo que lleva A una reducción En la percepción Del mismo Dos Cambios En la atención Y la percepción La hipnosis Puede desviar La atención Del individuo Lejos Del estímulo Doloroso Y enfocarla En pensamientos Imágenes Que son relajantes O desagradables O Ya iba a decir Desagradables Relajantes O agradables Por ejemplo Ahora Imagina esa playa Las palmeras Se mecen suavemente Como caderas De mujer Hawaiana La brisa Sopla En tu rostro Se siente El rumor De las olas Y veo que Algunas personas Aquí ya están Hipnotizando Entonces mejor Cambiemos Porque no me ponen Cuidado Lo que estoy diciendo Del dolor Tres Modulación De las respuestas Emocionales Al dolor La hipnosis También puede ayudar A reducir Las respuestas Emocionales Al dolor Como el miedo La ansiedad Y la anticipación Negativa Al reducir Esta respuesta Emocionales La percepción Del dolor Puede disminuir ¿En qué consiste eso? El cerebro Es como un gran Computador Pero en este caso Es neurológico Y gran No en el sentido De grande Sino de potente Y así como Un computador Interpreta La digitación De teclas Como letras O números El cerebro También interpreta Las señales De los distintos Sensores corporales Como presión Temperatura Arroz Corte Quemadura Pero con hipnosis Se le puede Inducir al sujeto A que Imagine que tiene Un control de volumen Como una radio Y que ahora Le va a llevar Ese nivel 9 Del dolor A nivel 4 Y muchas veces Funciona Si el sujeto En hipnosis Se lo cree 4 Influencia En los sistemas Nerviosos Autónomo Y endocrino La hipnosis Puede tener Efectos Sobre el sistema Nervioso Autónomo Y el sistema Indocrino Lo que puede Influir en la Respuesta del Cuerpo al dolor Ahora hablaba De la respuesta Del cerebro A las señales Pues ahora Vamos a hablar De las respuestas Del organismo A los impulsos Del cerebro Por ejemplo La hipnosis Puede reducir La actividad Del sistema Nervioso Simpático Lo que está Asociado con La respuesta De lucha O huida Y aumentar La actividad Del sistema Nervioso Parasimpático Que está Asociado con La relajación Y la calma Aureli Pero que de simpático Tiene que uno Sienta dolor Si yo sé Que eso no tiene Asimpático Pero así lo pusieron En psicología Ya busquen En internet Que es el sistema Simpático Y el parasimpático Porque no es el tema De esta charla Es importante Destacar que la hipnosis No funciona Para todas las personas Y que su efectividad Puede variar Según el individuo Y el tipo De dolor Según lo que Este colabore Porque si no sigue Las instrucciones Del terapeuta Pues es poco Lo que se va a lograr Es como la persona Que va a odontología Y no sigue Las instrucciones Del odontólogo Abra la boca Abra la más Relaje Suelte la encía No se tensione Y la persona No colabora El odontólogo No va a poder Hacer bien Su trabajo Igual aquí El terapéutico Bueno el terapéutico Es que yo pronuncio Como quiera Yo soy el que estoy hablando Continuemos Es que ustedes Me distraen Con esas intervenciones Beneficios De la hipnosis En el manejo Del dolor Numerosos estudios Han respaldado Los beneficios Terapéuticos De la hipnosis En el manejo Del dolor Las ventajas Más destacadas Podrían ser Uno Reducción del dolor Cosa que ya he dicho Ha demostrado La hipnosis Ser muy efectiva En eso Dos Disminución Del consumo De medicamentos ¿Para qué va a tomar Medicamentos Si ya le rebajó Eso con la hipnosis? Tres Mejora El bienestar Psicológico El dolor crónico Puede tener Un impacto Devastador En el bienestar Psicológico De los pacientes Lo cual Contribuye Aumentar la ansiedad La depresión Y el estrés El estrés Ya lo he explicado Muchas veces Es un número Estrés Y muchas personas Se volvieron adictas Al tres Oye Rubén ¿Tú qué tienes? Yo tengo estrés Y tú Marta Yo también tengo estrés Y tú Gumer También tengo estrés Yo les propongo Que cambian ese tres Por un cinco Y muchos en hipnosis Lo hacen Y les va de maravilla La hipnosis Ofrece un enfoque integral Que no sólo aborda El dolor físico Sino que también Promueve la relajación La autoeficacia Y la capacidad De adaptación Al dolor O a la gente Perturbador Ahora sí Saquemos las conclusiones Para que ustedes puedan intervenir La hipnosis Representa una herramienta Valiosa En el arsenal Terapéutico Para el manejo Del dolor Al aprovechar El poder de la mente Y las sugestiones Positivas La hipnosis Ofrece una vía Efectiva y segura Para reducir La intensidad Del dolor Mejorar El bienestar emocional Y promover La calidad de vida De los pacientes A medida Que continuamos Explorando Nuevas fronteras En la medicina Integrativa Que abarque Todos los temas Posibles La hipnosis Se posiciona Como una intervención Complementaria Que merece Una consideración Seria En la gestión Del dolor crónico De agudo Y advierto Complementaria En ningún caso La hipnosis Elimina O suplanta Los otros tratamientos Médicos Ahora sí Se abre El debate Para opiniones De todos ustedes Muy interesante Aurelio Sin embargo Te pediría Por favor Que también Nos hable Referente Al dolor Del alma Bueno Te hablo En primera persona He tenido Ambos dolores El dolor físico Que como dices Hay una pastilla Una inyección Y me lo quita Pero cuando he tenido El dolor del alma La verdad Que no había medicamento Que me lo quitara No había medicamento Que pudiera Aliviar eso ¿No? Entonces Dime tú Por favor ¿Cómo arregla Eso la hipnosis? Mira El término Dolor del alma Suena más A poético Que a práctico Sí Es como Aquella frase Y no te quise decir Del corazón Para que Allá voy Allá voy Usted no me dice Las palabras Déjenme hablar A mí De ser metiche Muchas personas Dicen Ay es que Con ese desprecio Me clavó un puñal En el corazón Es que siento Y todo lo clava En el corazón ¿De dónde viene eso? Se lo voy a explicar ¿De dónde viene? Viene de mi abuela La esposa De mi abuelo Mi abuela Tenía costurero Cuando yo era niño Y ella tenía allí Una almohadilla En forma de corazón En la que enterraba Clavaba O ponía Alfileres Agujas Ganchos De diverso tipo Abuela Necesito un alfiler Vaya al alfiletero Usted sabe dónde está Abuela Necesito una aguja Y que esté esperando Para ir al alfiletero En este caso Al agujero Bueno Agujero suena muy raro Al alfiletero Y entonces Yo iba Pues bien Muchas personas Que tienen dolor Del alma Gloria Cosío entre ellas Convierten el corazón En un alfiletero Y a veces En un puñaletero Pero repito Eso es más bien Poético Porque en ese caso Vamos a tratar Ya con la hipnosis Es la depresión La angustia La ansiedad Pero hoy la charla Pensaba yo Eso creí Que era del dolor físico Crónico Leve Pero ya Pepe Tiene la mano alzada Y de seguro Como siempre lo ha hecho Va A dar algo interesante Adelante Pepe Gracias Maestro Yo creo que usted No dejó nada Fuera del tintero Lo dijo todo Ya cerremos la puerta Apaguemos la luz Y nos vamos Porque usted Me recuerda algo Que me pasó Hace como 10 años Cuando me retiré A la edad de 64 años Quería estudiar medicina Porque reconocí Que mi Que mi carrera Que escogí Fue equivocada Entonces me retiré De ingeniero Y digo Ahora voy A estudiar medicina Entonces Mientras me hacían La operación de cataratas Había una enfermera Echándome gotas La enfermera Tenía una maestría En Lo que ella hacía Y yo le dije Quiero ser médico Y me dice Aquí dura 10 años O sea Cuando usted termine Tendrá 74 Y Y además Usted apenas tome La clase de farmacología Ya va a dejar De ser médico Se va a convertir En un Drug dealer En un negociante De drogas Y quiso decir De ella Que los estudiantes De medicina Cuando estudian Farmacología Se convierten Precisamente En eso Todo lo resuelven Con la droga Y usted Y una clase magistral De farmacología En lo que se trata De eso Mi punto Mi punto de vista Va un poquito Más allá De lo físico Porque Aquí ya salió Un parche Con cuestiones Eléctricas Que usted se pega En el sitio Del dolor Y bloquea La energía Que va al cerebro Y no siente El dolor Pero es exactamente Lo que usted dijo Es cortar los cables Con el alicate Para que se siga Deteriorando el órgano Y que usted no sienta dolor El dolor Es un aviso Para que usted Haga algo Respecto a algo Que no funciona bien Pero yo voy a hablar De El dolor Desde el punto de vista Hay un dolor Que es físico Un dolor Que es psíquico Y un dolor Que es espiritual Y le explico En cierta Forma rápida Si usted va manejando Un coche Y de pronto Se distrae Con una llamada Y se cruza Para el otro lado Y golpea A un conductor Que viene El otro lado Y hay una muerte La persona muere Esa persona que murió Siente dolor físico Definitivamente Cuando los músculos Se contraen Los huesos Se rompen Todo eso También hay un dolor Psíquico Que le pasa A los familiares De esa persona Que murió Dice Me falta esta persona Esta persona Me hace falta Para la vida Él proveía La entrada A la casa Yo lo quería mucho Era mi único hijo Todo eso Es un dolor psíquico Y cuando el cuerpo Muere El espíritu sale El espíritu También puede llevar Un resentimiento Contra esa persona Por descuidada Y ese va a ser Un dolor espiritual Entonces Hay que distinguir Lo mismo pasa Con la persona Que Que Atropelló Se va a dar cuenta Sus heridas Que también A lo mejor muere Siente los dolores físicos Siente los dolores psíquicos Que por su Estupidez De ir parando bola Una llamada Le pasó eso Y obviamente Al morir También queda Con una deuda pendiente Entonces ese espíritu Que murió primero Si es un espíritu avanzado Va a perdonar Fácilmente El descuido De esa persona Pero muchas veces No lo perdona Y es una deuda Que tiene ese espíritu Con ese espíritu En el último caso Hay un efecto De ese espíritu En la otra persona Que se llama Una obsesión Es una cuestión Que el espíritu Va a ejercer Sobre esa persona Y le va a causar Dolores Físicos Que se han manifestado Físicamente Por eso yo creo Que cuando hablamos De la La hipnoterapia No solamente Debemos hablar De cuestiones físicas Sino psíquicas Y espirituales Por ejemplo Yo he tenido Clientes No pacientes Porque no soy médico He tenido clientes Que han ido Donde los médicos No la han podido Identificar Tiene fibromalgia Le duele Toda el alma Está lista Para morirse Y cuando termina La terapia Se van felices Sin dolor físico Y ahí lo pueden Ver si la persona Se para Y que Que pasó Que es un milagro No, no Eso lo hizo usted Y su espíritu Lo único que yo hice Fue guiarlas Para que resolviera Esa deuda Espiritual Que tenía Entonces La hipnosis Y esa era Cuando yo estudiaba Cuando yo estudiaba El espiritismo Estudiaba La mediunidad Estudiaba Todos esos efectos Mágicos Lo único que me faltaba Era la herramienta Que usted me enseñó Y yo siempre Le he dicho a usted Que cuando Cuando estudié La hipnosis Dije Dios mío Esto era lo que me faltaba Para empezar A aplicar todo esto Y yo puedo dar fe Del uso de la hipnosis Como herramienta No como sentido De historiador No quiero hacer libros Sobre el pasado De una persona De esto Pero sí quiero Establecer Que existe Un mundo espiritual Y que ese tiene Efecto físico En la persona El dolor psíquico También El dolor psíquico En el sentido De culpabilidad La frustración Todo eso Que también se puede Sucionar De esa manera Y en cuestión De en cuestión De dolor físico Y le voy a repetir Esto lo dije Alguna vez Le preguntaron Al Buda Sakarta ¿Cómo es El nombre que usted Gautama 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 Le preguntó A una mujer Buda ¿Qué pasa? Se acaba de morir Mi hijo Mi hijo Un único hijo Que murió Yo sufro mucho No sé qué ¿Qué me ayudas? ¿Cómo me ayudas? El Buda Le dijo Ve a la aldea Y pide una semilla De mi hijo Es la parábola De mi hijo Una semilla De mi hijo En cada casa Donde no haya habido Sufrimiento Y cuando regresó Le preguntó Buda ¿Cuántas semillas traes? Dijo Ninguna Pues cuando dijo La famosa frase El dolor Es inevitable El sufrimiento Es opcional Entonces El dolor Lo puedes Convertir tú En una pena Y te va a doler Mucho más O lo puedes Considerar Una prueba Que tienes que pasar Y no te va a doler Tanto Ahí es la parte Mental También Lo que con la hipnosis Se hace También es eso Es minimizar Es minimizar La misma técnica Que utiliza usted Por ejemplo Cuando habla De que De niña La violó alguien Y usted dice Pero esos dientes Pero esos dientes No son tuyos Ese cabello Era la niña Esa que se acabó Entonces Esa es una forma De alejar A la persona De la gravedad Del caso Porque si lo hace Más grave Es imposible Que la persona Perdone Es imposible Que la persona Se lo saque De la cabeza Lo que Lo que quiero decir También En otras cosas Es que Todo lo que uno Le pone al cuerpo Lo afecta Nosotros somos Incapaces De entender eso Y por eso Nos morimos Porque tenemos Que morirnos De alguna manera Pero todo lo que Uno le pone al cuerpo A través del alimento Va a afectar A esa persona Uno come muchas Uno toma cerveza Uno toma alcohol Uno toma muchas cosas Que son perjudiciales Pero uno dice No, no me va a pasar nada Cuando le llega la edad Le pasa la factura Al cuerpo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por esto? Que comes mucha azúcar Que comes Todo lo que uno Le pone al cuerpo Tiene un efecto Y eso No solamente Es el aspecto físico Del alimento Sino el aspecto mental Lo que tú oyes Las películas Que tú miras Cuando tú miras Una película De los narcos Estás llenando Desde tanta energía negativa Que te está sobresaturando El sistema espiritual Que tú tienes Tu cuerpo espiritual Y cuando hay un momento En que el cuerpo espiritual Dice Ya no puedo más Se somatizan enfermedades Entonces Son enfermedades Que se pueden sanar fácilmente Con la hipnosis Pero significa Un cambio de vida también Es mucho más complicado Que eso Ahora Un último recurso Que yo he descubierto Para el dolor Y eso No lo creé yo Hasta que compré Un voltímetro Compré un voltímetro Y cogí el cabrecito negro Que va a tierra Lo enterré en la tierra El rojo Lo sostuve en mi mano Y me fui al parque Con unos zapatos De caucho Y no pasó nada Apenas me bajé De los zapatos De caucho Y me conecté Los pies en la tierra Empezó el voltímetro A marcar Es decir Estuve haciendo Intercambio de electrones Con la madre tierra Y eso Ayuda a eliminar También Inflamaciones La inflamación Es la saturación De energía negativa Que no tiene Donde ir En el cuerpo Cuando tú haces eso Que ahora se llama El proceso de O sea Conectarte con la tierra Es lo mismo Que va a abrazar Un árbol Abrazas el árbol Y ahí mismo Está cambiando Neutrones Y ahí Intercambiando Eliminando Un poco La La Inflamación Bueno Eso es lo que yo Tenía que hacer Después si hay alguna Pregunta Con mucho gusto Seguiré Gracias Pepe Y bueno Hay que recordar Que la biodescodificación Inició Hammer Nos mostró Y nos enseñó Que el dolor Físico Es la forma Que encontró Nuestra mente Inconsciente Para avisarnos Que tenemos Algún trauma Por resolver ¿No? Él Él y toda su filosofía Nos indica Que esa es La alerta La comunicación Por eso quizás Que a la hora Que nosotros Vamos a trabajar En la hipnosis Al trabajar Esa emoción Traumática Luego también El dolor Tiene una respuesta En positivo Además Pudiera yo Agregarle Que viene un poco También El hecho De la sugestión Me sugestiono Yo Yo Gloria Cosío Me duele algo Me recuesto Me echo Y pongo mi mano Sobre esa zona Y me imagino Que mi mano Le está pasando No sé qué No sé cuánto Y mágicamente Desaparece Yo sola Me hago mi terapia A mi manera Yo me sugestiono Entonces Me imagino Que también Los pacientes Permiten ser Ayudados A ser sugestionados Por nosotros Para poder aliviar Su dolor ¿Verdad? Es mi opinión A ver ¿Qué más? Ahora Referente A lo de los alimentos A todos Los malos hábitos Te doy toda la razón Pepe Y siempre me va El pepito Acá el pepito Lo utilizamos Como una forma De cariño ¿No? De arrullar De esas cosas Pero bueno Para no ser Mal interpretada Pepe Sí Los alimentos Y los hábitos Y el fumar Y el esto Sí Son determinantes Para nuestro desarrollo Físico Sin embargo No eliminaría Que el mayor porcentaje Del alimento Que le damos A nuestras neuronas Son los pensamientos Entonces cuando yo voy A hacer eso Del árbol Y toda la cosa Que hay Toda la perorata De ir al mar Mi mente En ese momento Está en paz Está tranquilo Me estoy comunicando Como dices Entonces ahí Le estoy cambiando El pensamiento También Y definitivamente Va a tener mejoras Sobre mi fisiología Entonces Es un excelente remedio Un buen tramadol El hecho de eliminar Esos pensamientos De rencor De resentimiento De sentirme la pobrecita De sentirme la huerfanita De sentir que la gente Me ataca Y que esto Y que lo otro Entonces Una recomendación Es también Incluirle a ese proceso Que está sugiriendo Pepe El cambiar A pensamientos positivos Doctor Ramiro Adelante Ahí está su cátedra Maestro Bueno Inicialmente Para el dolor Es muy interesante Un tema muy interesante Y muy consultado ¿No? ¿Qué debemos hacer? Utilizar una escalada De dolor De 1 al 10 Crear una escala La escala común y corriente Que se utiliza en medicina O en cualquier otra área Donde se mide el dolor Se crea una escala Del 1 al 10 O del 0 al 10 Y a partir de ahí Haces una evaluación Del tipo de dolor Dependiendo del tipo de dolor Estableces El primer paso Que se debe hacer Ya sea En la parte clínica Psicológica O en la parte clínica Médica Es Bajar La ansiedad Si bajas tú la ansiedad Entonces Luego vuelves a utilizar La escala La escala de dolor Y Puedes Evaluar Qué tipo de dolor es Y hasta dónde Realmente La persona Está Sintiendo O siendo Limitada Por el dolor ¿No? Entonces Para eso Se utilizan A nivel Se utilizan A nivel De placebos Ya sean Placebos De azúcar O sea O placebos Auditivos Donde Donde Al bajar El nivel De ansiedad Del paciente Pues Ese nivel De dolor Pues Baja De un 10 A un 6 7 Entonces A partir de ahí Te das cuenta De que puedes Maniobrar Y trabajar Con el paciente Desde la parte Mental O psicológica Para Para manejar El dolor Físico Entonces Ahí es donde La hipnosis Entra Y Trabajas Con Cualquier Tipo De Instrucción Hipnótica Decía Gloria Pues Trabajar Trabajar Digamos Para bajar El nivel Del dolor Uno mismo Con Autohipnosis Por ejemplo O con Un Placebo Uno mismo Puede utilizar Un placebo Y es Tomate Una cucharadita De vinagre Y el dolor Y te baja El dolor Entonces Hay Muchas Formas De tratar El dolor Lo importante Es No quitar El dolor Totalmente Porque Decía El maestro Que El dolor Es un Indicativo De que Algo Funciona Mal Se Puede Quitar El dolor Totalmente Con Ignosis Si Se Puede Dejar Insensible La zona Del dolor O la Persona O se Pueden Bloquear Los Neurotransmisores Y Quitar El dolor Al 100% Pero No Debemos Hacerlo Porque Al Ser Un Indicador De Que Algo Anda Mal Lo Lo Mejor Es Bajar En Esa Escala De Dolor A Un Nivel 3 4 Para Que El Paciente Lo Pueda Controlar Y Pueda Estar Alerta De Que Ese Dolor Es Un Indicador Generalmente Uno Como Paciente Las Personas Como Pacientes Piensan Que El Dolor Es Algo Muy Negativo Es Algo Malo Quítame Este Dolor Quítame Tal Por Favor Y No Se Debe Hacer A Veces Nos Peleamos Con El Médico Nos Peleamos Con Con La Enfermera O Con Quien Corresponda Para Que Nos Quita El Dolor Y El Dolor Nos Permite Que Nuestro Cuerpo El Hipotálamo Y La Amígdala Genere Cierto Tipo De Hormonas Que Ayudan A A Paliar La Enfermedad O sea Se Ha Descubierto Por Ejemplo En Varios Tipos De Cáncer Que Si Se Quita El Dolor Totalmente El Paciente Se Recupera Mucho Más Despacio Con Mucha Más Lentitud Entonces Hay que Dejar Un Límite De Dolor Para Que El Cuerpo Reaccione Para Que Ese Mecanismo De Defensa Haga El Trabajo Que Le Corresponde Y Cuando Es dolor Del Alma O Dolor Espiritual Lo Único Que Hay que Hacer Es Quitar La Ansiedad Y Quitando La Ansiedad Ya Le Das Estrategias Al Paciente O La Persona Para Que Pueda Controlar Y Luego Pues Unos Cuantos Placebos Interesante Los Médicos Generalmente Si te Eliminan Todo El Dolor Te Dan El Tramado Te Dan Todo Porque Porque A ellos No Les Interesa Que Por Dentro Se Siga Pudriendo Ese Algo Nosotros Creo Que Si Primero Tenemos Que Ir A Ver Dónde Se Está Pudriendo Para Resolver Y Luego Nuestra Forma Nuestro Método De Trabajo Y Por Eso Que Los Médicos O La Disculpa De Los Médicos Que Puedan Estar Acá En Grupo No Por Eso Que Los Médicos No Nos Toleran No Nos Soportan Porque Porque El Negocio Farmacéutico Se Va A la Quiebre Entonces Es Fundamental Tener En Cuenta Que Si Existe Un Dolor Hay Algo Comentado La señora Que Tenía Jaqueca Muy Muy Grave Y Cuando Fuimos Hacia Atrás Ella En Otra Vida La Había Matado Con Un Hachazo En la Cabeza Entonces Como No Sabemos Se Quedó Con Eso Trabajamos Esa Energía Negativa Que Estaba Ahí Y A la Señora Se Le Quitaron Jaquecas Entonces Paliativo Sugestivo Lo Pepe Con El Maestro De Que Hay Algo Más Que Tendemos Que Revisar Si Nos Hacemos Amigos Del Dolor Podemos Llegar Al Origen Si Puede Ser Y Llegando Al Origen Pues Matamos Todo Y Vamos Contra La Industria Farmacéutica Matamos Todo No Es Como La Persona Que Pone Como Ejemplo Con Un Tiro Mata Dos Pájaros No Señor Yo No Soy Amigo Ejemplo Con Un Mismo Viento Elevados Cometas No Evitemos La palabra Matar Nosotros Que Estamos En El Plan De Sanación A Hola Adelante Abre tu Micrófono Por favor Y Preséntate Hola Buenas Tardes Mi Nombre Es Carol Córdoba Soy Médico Y No Estoy De Acuerdo Con Que Están Porque En Nuestro Gremio Evidentemente Hay Personas Que Les Interesa Bueno A los Médicos No Nos Interesa En Realidad Recetar Medicamentos Porque No Ganamos Directamente A Los Que Si Les Importan Muchos Son A Las Empresas Farmacéuticas Que Los Producen Y Estoy De Acuerdo Con El Maestro En Su Explicación De Los Medicamentos Muy Interesante Me El Dolor Agudo Yo Soy Cirujana Ese Debe Ser Tratado Inmediatamente Porque Es Temporal De hecho Después De La Cirugía Los Llenamos A Los Pacientes Analgésicos De Acción Central Y Periférica Precisamente Para Darles Un Conforto Y Eso Hace Que Recuperen Más Rápido Que Tengan Más Confianza En Moverse Es Temporal Ahora El Tratamiento Del Dolor Crónico Ese Es El Problema Porque El Administrar AINES Como citaba El Maestro Los Medicamentos Que son Los Más Famosos Es Un Alto Daño A La Salud Se Dañan Los Riñones Y De Ahí La Importancia De Que Actualmente Hay Tantas Personas Que El Nivel De Endorfinas Que Tenemos Las Mujeres Las Mujeres En General Producimos Mayor Cantidad De Endorfinas Que Son Unos Neurotransmisores Que Se Presentan En El Dolor Entonces A Mayor Cantidad De Endorfinas Menor Mayor El Umbral Del Dolor Mayor Tolerancia Al Dolor Las Mujeres Nos Vemos Muy Relacionadas Con El Dolor Desde Jovencitas Cuando Empezamos A Menstruar Cada Cuando Tenemos Hijos Y En Varias Circunstancias Propias De La Mujer Eso Hace Que Nuestro Umbral De Endorfinas Aumente Y Eso Hace También Que Toleremos Mejor Cualquier Situación Dolorosa Con Los Varones No O Mismo A Ellos Hay Que Administrar Mayores Dosis De Analgésicos Para Controlar El Dolor Pero Totalmente De Acuerdo A Mi Una Cosa Que Me Motivó Mucho A Formarme En Hipnosis Fue Esto De Que Se Puede Operar Hacer Todo Un Procedimiento Quirúrgico Cortar Reparar Con Hipnosis Como Hay Un Médico Español Que Tiene Mucha Información Sobre Eso O sea Que La Hipnosis Si Realmente Puede Controlar El Dolor Al 100% Ese Sería Mi Comentario Caron Gracias Por Tu Aporte Tengo Que Recalcar Que Tú No Estarías En El Común Porque Ya Estás Alineada A Nuestro Método Ya Conocer Lo De La Hipnosis Ya Sabes Que Hay Que Trabajar Emociones Y Todo ¿No? Pero Hablo Del Estándar Del Que Sale A La Universidad Decidido A Pastilla Tal Cosa Pastilla Tal Cosa Pastilla De Eso Estoy Hablando Y Dado Que Tocaste A La Mujer Eh Verdad Quería Darle Un Saludo A Todas Las Mujeres Del Grupo Que Nos Dicen Que Somos Débiles Pero Al Final Somos Muy Fuertes Muy Valientes Por Eso Que Nosotros Podemos Ser Madre El Hombre Si Fue El Hombre Que Tuviera Que Parir Un Hijo Se Quedaría Sin Población La Tierra ¿No? Ha Sido El Día Ocho El Viernes Hemos Celebrado El Día Internacional De La Mujer Un Fuerte Abrazo A Todas Esas Guerreras Esas Mujeres Luchonas Emprendedoras Porque Me Hizo Acordar Carol De La Fortaleza Que Teníamos Nosotras Pepe Adelante Creo Que Jenny Estaba Primero No Entró Después De Ti Pepe Pero Yo Le Quiero Dar El Paso A Ella Porque Ya Hablado Jenny Adelante Micrófono Apagado ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahora sí? Muy buenas tardes con todos ¿Qué tal doctor? Nada Solamente Hacer el comentario De 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 Redondo Y No Le Conviene Bueno En este Caso Las Personas Que Manejan El Tipo De 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 Único Que Podría Añadir Y De 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 Ahora Sí Gracias Yo quiero Dirigirme A Carol A La Doctora Córdoba Porque Entonces Ella Está En Desacuerdo Apagaste El Micrófono Pepe Abre Tu Micrófono Estaba Apagándole A Jenny Y Se Montó El Tuyo Ya Bueno Quiero Quiero Dirigirme Un Poco A Lo Que Carol Dijo Me Encanta Que Sea Una Doctora Y Una Doctora Cirujana Porque Está En Desacuerdo Con Lo Que Yo Dije Inicialmente Por La Razón Por La Cuál No Estudié Medicina Porque Esta Señora Me Dijo Que Me Convertiría En Un Traficante De Drogas Apenas Estudiar Farmacología Quiero Quitarme El Sombrero Delante De Ella Porque Estoy Completamente De Acuerdo Yo Estoy Viviendo Una Situación Hace Dos Años Que Fui Diagnosticado Con Cáncer Mi Loma Múltiple Y Es Completamente Doloroso Es Absolutamente Doloroso Y He Decidido No Tomar Analésicos Especialmente Los Que Son No Esteroides Solamente Tomo Acetaminogen Alivia Un poquito Pero El dolor Lo he Aprendido A Controlar Con Mi Mente Es Doloroso Y Lo Tengo Siempre Vivo Un 6% Hace Un Año Exactamente Me Caí Me Rompí El Hombro El Lúmero Me Tuvieron Que Hacer Cirugía Me Pusieron Metales A los 6 Meses Vendí Mi Casa Porque Era De Dos Pisos Me Volví A Caer Y Me Rompí El Otro El Otro Lado Y Quedé Inválido Por Un Rato Porque Sin Los Brazos Como Y Ahora Que Me He Recuperado De Esto Pues Tengo Problema De La Columna Que Se Ha Estrechado La Lumbar 3 4 Y Cuando Tú Sabes Que Eso Pasa El Nervio Rosa Y Es Un Dolor Como Si Te Pusieran 240 Voltios De Energía En Tu Espalda Entonces Con Eso Vivo Pero También Me Acuerdo Yo Soy Creo En La En El Espiritismo En No Creo Yo Sé Que Reencarnamos Que Tenemos Cosas Por El Estilo Y Cuando Me Caí La Primera Vez Que Me Dolió Tanto Lo Único Que Pensé Fue Dentro De Tres Meses Voy A Estar Bien Porque Los Médicos Me Van A Poner Un Yeso Y Voy A Estar Tranquilo Así Que Esperé Una Hora Se Despertó Mi Mujer Me Llevo Al Hospital Tres Meses Después Se Me Quitó El Dolor Y Así Por El Estilo La Mente Puede Controlar Todo Eso Pero Hay Que Hay Que Saber Controlar La Mente Entonces Tuve La Oportunidad De Que Le Pedí Al Maestro Aurelio Que Me Hiciera Una Terapia Y Mi Problema Que No Podía Caer Yo En Trance Sin Embargo Descubrimos La Causa Del Cáncer Y La Descubrimos No Porque Yo Leía Hammer Aunque Lo Había Leído Y Había Estudiado Hammer Lo Descubrimos Porque Salió De Mi Boca Sin Yo Querer Lo Decir Yo Pensé Que No Estaba En Trance Pero Cuando Aurelio Me Pregunto Esto Me Salió La Causa Es Esta Y Me Dijo Aurelio Pues Sáquela Y La Y Conviene Decir Que Yo Busqué Aurelio Hace Años Porque Yo Quería Estudiar Medicina Para Buscar La Cura Del Cáncer No Porque Tuviera Cáncer Sino Porque Me Llamó La Atención Entonces A través De Las Terapias Que He 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 Porque Me Han Hablado Los Espíritus Es Que El Cáncer Me Lo Dieron Para Que Tuviera Hands On Experience O sea Experiencia Propia De Lo Que Es El Cáncer Así Como Me Lo Dieron Se Me Ha Parado Entonces Ese Es El Testimonio Lo Único Que Me Dijeron Es Tienes Que Tener El Testimonio Y Decírselo A La Gente Todavía No Estoy Listo Para Hacerlo Porque Todavía Me Faltan Algunas Cosas Pero Yo Soy Vivo Ejemplo De Que El Mundo Espiritual Existe De Que Me Lo Han Comunicado Y Cuando Hablo De Eso No Es Invento Es Realidad Entonces Me Dijeron También Hace Dos Años Que Ya Me Llegó La Hora Que Ya Tenía Que Desencarnar Que Tenía Que Irme Y Pero Me Tomo Por Sorpresa Porque Era Mi Guía Espiritual Ese Vídeo Se Lo Mandé Creo Que A Dos O Tres Personas Nomás De Este Grupo Y Todos Dijeron Ay Que Malo No 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 Si Me Toca Me Voy Con Mucho Gusto Porque Sé Que Voy A Estar Mejor Sin Embargo Otra En Otra Terapia Me Y No Sé Si Ustedes Saben Pero Yo No Cobro Dinero Porque No Necesito Cobrarlo Porque Ya Me Habla Con Las Otras Chicas No Más Voy Con Mucho Gusto Porque En Una De Las Terapias Una De Las Entrevistas Que Gloria Me hizo Hace Como Dos Años O Tres Años Hubo Una Chica Que Estaba Bañándose Y Escuchó Que Gloria El Programa De Gloria Y Anotó Y Anotó Mi Nombre Y Me Contactó Yo No Sabía Eso Solamente Sé Que Había Sufrido Mucho En La Vida Le Hice Una Terapia Inmensamente Larga A su Vida Sufrido Mucho Y Un Tío Me Ayudó Al Estilo De Los Tíos Que Llamamos En Las Terapias Cuando Terminé Le Dije Al Tío Pues Como Dice Don Aurelio Despiértamela Y Empezó A Hablar El Tío Mira Mijita Que Tú Eres Una Belleza Que Gracias Que Yo Te Mandé A Decir Que Pusiera La Estatua De Jesús Aquí La Virgen Aquí Te Lo Mandé A Decir Con Tu Tía Y De Pronto La Voz Del Tío Cambió Y Se Convirtió En Una Voz Absolutamente Dulce Que Dijo Mi Niña Yo Soy Tu Dios Esta Terapia Con Pepe Es Un Regalo Mío Por Eso Tú Estabas En El Baño Cantando Mis Canciones Y Cuando Te Hice Salir Para Que Vieras La Entrevista De Pepe Y Tú Llamaste Es Un Regalo Mío Cuando La Muchacha Despertó Sorriente Le He Preguntado Y Cómo Te Siente Me Hice Muy Feliz Digo Porque Jesús Hablé Con Jesús Y Dije Cómo Me Dice Fue El Que Me Despertó Entonces Desde Entonces Dije Yo Imagínese Que Al mismo Jesús Tuve Que Controlar Mi Ego Pero Vea Todavía Se Me Paran Los Pelos Porque Confidió Mucho Con Cosas Que Yo Sabía Que Existían Que Creían Ahora Jesús No Se Aparece Así No Más Y Él Mismo Le Decía Yo Utilizo A Tu Tío Porque Está Cerca De Ti Pero Imagínese Jesús Apareciendo En Cada Terapeuta Sería Muy Difícil Pero Tiene Que Ser Una Persona De Alta Fe Como Esa Muchacha Que Él Atravesó Y Para Decirte Lo Que Sentí Yo Esa Voz Era Una Voz Tan Hermosa Tan Delicada Que Te Hace Sentir Tan Bien Entonces No Sé Qué Es Puedo Confirmarlo Internamente Sé Que Sí Que Es Él Pero No Puedo Decir Más Nada Pero Yo Quiero Decirle Que A La Doctora Que Estoy Tratando De Convencer A Mi Médico De Lo Que Yo Hago El Principio No Me Creía Ya Me Está Aceptando Leer Libros Y Hacer Mi Terapia A Veces Le Digo Doctor Qué Tal Si Pequeño Pequeño Testimonio Gracias 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 Pepe Bueno Si Yo Doy Fe También De Lo Que Tú Dices Yo Hace 26 27 Años También Me Quería Ir De Este Mundo Por Todos Mis Conflictos Personales Que Tenía Que Lo Comente Pepe En Una Entrevista Y Yo Si Escuché Una Voz Pero Era La Voz Así Como En Las Películas Que Dios Le Habla A Pedro Y Esto Para Esa Voz Y Me Dijo Que Yo Me Quedaba No Que Yo Decidí Quedarme El Me Dijo Tú Te Quedas Porque Tienes Una Misión En Ese Entonces Misión Yo Dije Estoy Alucinando Estoy Loca Pero Mira Ahora Soy La Terapeuta Que Soy Hace Ya 23 Años Esa Era La Misión Que Me Tenía El Poder Ayudar A Tantas Personas Creo Que Todo Lo Que Trabajamos En Esto Somos Afortunados De Poder Ser Médicos Del Alma Del Corazón Y La Gente Nos Quiere Tanto Como Lo Quieren Aurelio Porque Intervenimos En Cambiar Su Vida Creo Que Es Una Bendición Que El Universo Nos Ha Regalado ¿Verdad Aurelio? Si He 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 Poquitos Ateos Le Tenía A Yo hablo De Un Poder Superior Porque No Sabemos Con Quien Nos Topamos Bueno Vamos Terminando Se Nos Pasó La Hora Así Rapidito Todo El Tiempo Estamos En Hipnosis Y No Nos Damos Cuenta Voy A Comunicar Del Próximo Curso Que Va A dictar Presencial El Doctor Aurelio Mejía El Maestro 16 Y 18 De Mayo En México En Las Vegas El 23 Al 25 De Mayo En Madrid El 14 Al 16 De Junio En Alemania Del 27 Al 29 De Junio En Perú El 20 De Septiembre No Se Si Hay Otros Cursos Mas Y Que Yo Todavía No Los Tengo Maestro Si Ahí Faltan Los Cursos Virtuales Por Internet En Línea Pero Lo Mejor Para No Tener Que Escribir Tanto O Grabárselo Grábense Simplemente www.aureliomejia.com www.aureliomejia.com Entran a mi sitio Ahí hay mucha información Los cursos Están mis libros Que son gratuitos Para descargar El que lo quiera hacer De hipnosis Y no de hipnosis De otros temas Los electrónicos Y ahí está todo www.aureliomejia.com Entran a la sección Donde dice Cursos Y tienen los detalles Con quien comunicarse Para estos eventos Que acabo de nombrar ¿Cierto? Si así es Bien Muchísimas gracias A todos Doctor Maestro Despídete Por favor Cierra el Si Tengo que despedirme Haciendo algunas aclaraciones En cierto momento Pepe dijo Dios mío Dios mío La hipnosis Es la herramienta Que me faltaba Gracias por enviármela Con ese ateo Con Aurelio ¿Cómo así? Que gracias por enviármela Con ese ateo Segundo Pepe dice No cobro dinero Por las terapias Hago la salvedad Para los otros Colegas terapeutas Como yo Que si tenemos que cobrar Petro no cobra Bueno Ya le dije Petro Que va a ser Usted es colombiano Como yo también Y uno se confunde Aquí en Colombia Con Petro Pepe Hay que aclarar Que lo admiro mucho Porque él no lo ha mencionado Pero él es oficial De la armada naval colombiana Pensionado Y también Trabaja con los gringos En aguas O sea que Por punta y punta Lo admiro Por lo tanto Él tiene entradas En dólares Que no tenemos El resto de terapeutas Y tenemos que cobrar Miremos Quienes importantes Cobraban Jesús Dígame En que trabajaba Jesús Que profesión tenía Pero él tenía Que comer todos los días Aurelio Pero es que Él multiplicaba Peces y panes Para multiplicar Necesitaba la base Necesitaba siquiera Uno o dos O tres peces Y panes Porque si no Los tenía Que multiplicación Iba a hacer Si ustedes saben Que toda multiplicación Por cero Da cero Jesús Recibía donaciones Está en la Biblia Y les puedo mencionar Donde Gautama Siddhartha Más conocido A nivel popular Como Buda Riquísimo En su nacimiento Hijo Hijo de un rey En una provincia De Nepal Frontera con la India Heredero del reino Pero un día Gautama Siddhartha Necesit Decidió Él mismo Abandonar Toda riqueza Rechazó el reino Y se fue a andar Por las veredas Y caminos No trabajaba Recibía limosnas Recibía comida También oí mencionar aquí Jesús me habló Jesús me dijo Está muy bien Cuando eso se dice Desde el punto de vista De la fe Que tiene el sujeto Pero en realidad Objetivamente No hay manera De probar Que esas voces Eran de Jesús Porque las voces Originales No las conocemos Y menos el reino Retrato Pero decir Menos se habla español ¿Ah? Menos sabemos Si habla español Perfecto Pero Eso suena como decir Cuando yo llamo A alguien en Microsoft Y Microsoft me responde Uno dice Me respondió Microsoft Mentiras Me respondió Steve Jobs Bueno mentiras ¿Cómo respondiste yo en Microsoft? Me respondió Bill James Me respondió Mark Uncle Pero uno dice Genéricamente Hablé con Microsoft Y usted no habló con Microsoft Habló con my uncle Pero a nivel de fe religiosa Pero a nivel de fe religiosa Se acepta Que la persona Piense que habló con Jesús Entonces Aclarado todo esto Pero creo que Quiero aclarar un poquito La aclaración de don Aurelio La razón La razón por la que yo Mencioné esto Pues casi nunca lo miento Precisamente Porque sé que La mayoría de los alumnos De don Aurelio Lo hacen para tener Una segunda entrada Segundo Yo Además de ser oficial De la Marina Soy ingeniero Soy administrador de empresas Soy especializado Tengo dos maestrías Tengo esto Y me ha ido muy bien En los Estados Unidos Me retiré Después de servir Treinta años Tengo una pensión Modesta Pero es suficiente Si me fuera con esa pensión A Colombia Duraría dos semanas Porque me matarían Para robarme Entonces me quedo aquí Viviendo con modestia Pero una de las razones Por las que yo cobro No cobro Es porque Cuando yo Si yo cobrara Mi recompensa Sería inmediata Sería el dinero Y si lo hiciera por fama También obtendría La recompensa En el aplauso Y la admiración De las otras gentes Pero yo quiero mucho más Mi recompensa Viene mucho después Y es algo más grande Y eso lo decía Jesús Cuando decía Que tu mano derecha No sepa Lo que tu mano izquierda hace Y créanme Que hace cinco o seis años Yo no daba Cinco centavos Por la religión Ni Jesús Ni Dios Ni nada Y don Aurelio Usted lo sabe Porque usted me conoció así Pero realmente No se puede negar Con los hechos Y como dice Como dice No te preocupes En convencer a nadie Porque cada uno Tiene un nivel De entendimiento Y ese máximo nivel De entendimiento Es su verdad Su verdad propia Cada uno tiene una verdad Que es subjetiva Porque la verdad Total no la tiene nadie Pero todos tenemos Una verdad Que va de acuerdo A nuestro nivel De evolución moral O sea que Mi recompensa No es de este mundo Y como estoy convencido De que Ya me han dado Mucho Ya me han dado Mucho Y eso que no Les he contado Que recuerdo Otras vidas pasadas Porque ahí Don Aurelio Tendría que buscar Otros argumentos Para ver Cómo me desbanca Pero algún día Hablaremos de eso También Ahora que tocaste El tema Llevo El día de ayer Celebré 21 años De mi grupo Que se llama Mujeres aprendiendo De vivir Donde yo también Doy terapias Todos los miércoles Del año Sin cobrar Alguna vez Alguien me dijo Yo no entiendo Cómo puede haber Alguien que no cobre Me dijo así Como que burlándose ¿No? Y yo le dije Pues verdad Tiene razón Yo sí cobro ¿Sabe qué cobro? La felicidad De cada mujer Que aprende a vivir Cada mujer Que es feliz En su hogar Que hace feliz A lo suyo Ese es el pago Que yo recibo Un poco te entiendo Pero sí Cobramos de repente Felicidad Pero siempre recibimos Alguna gratificación Constanza Constanza ¿Dónde estás? Constanza Ok Abre rapidito Constanza Tiene Señora Gloria Encantada Es que estoy por acá En la calle Entonces escucho Un poco de ruido Proveazo Yo tengo un testimonio Que fue Nos dejó impactados Con nosotros Somos también Muy creyentes Con mi familia Y nosotros veníamos De un viaje Y resulta que el carro Se nos quedó Pues hecho Varao Pues Sin luces Y nada En la mitad De la avenida Y nos quedamos ahí Yo me puse a orar Y al otro día Se apareció un señor Habían cerrado Los carriles Aquí cierran los carriles De cierto lado Hacia cierto lado Para que solamente Entren en sentido En un solo sentido Los carriles Pues este personaje Se pasó La policía No lo vio Llegó donde nosotros Y nos dijo Cuando piensen En energía Piensen En frecuencias Y vibración Ustedes tienen Una fe muy alta Y O sea Nosotros quedamos Impactados Porque O sea Nosotros no creemos Supuestamente Yo siempre Tengo algo Que digo La Biblia Pero no Soy total De que Todo ha cambiado Muchas cosas ¿Verdad? Pero este personaje Y ahora te voy a eso Por el que Por el que vas La mente El corazón Y el alma Son los factores Para lo que se ve El cuerpo Y yo le digo Wow ¿Cómo sabe eso? Me dice Nosotros lo sabemos Todo Porque vemos Desde lo alto Entonces Realmente Hay seres Y él me dice Nosotros sabemos Todo Con las frecuencias Sigan adelante Entonces ahí Cuando yo busqué Al maestro Aurelio Y le digo Maestro O sea Era un poco De Wow Y pues otros Testimonios Que han sucedido Muy bonitos Y él me dice Tú sanas No cobras Pero Debes aprender Lo que hay Lo que está hablando El maestro Debes comenzar Porque Uno Se lo puede Debergar todo Acuérdate Que Aprendemos Que los peces Se dan A De su moto Y se desaparece Que con la policía Hagamos así como ¿Qué? Hacia Y en la policía Le dice ¿Usted por dónde pasó? Si es que todo está Por el mismo sentido Y él le dijo Yo ando por donde quieran Porque yo soy El que soy Ojo ¿Qué es esa maravilla? Porque yo igual Trabajo con mujeres También Entonces Con niños Mujeres Y bueno Todo este tipo De cosas Pero no Digamos que no soy Como dice el señor Ese que está hablando No hay un reconocimiento Digamos como tal Para ser uno famoso Pero hay un reconocimiento Entre las personas Que sí han tomado La terapia Y le digo Hay que seguir Hay que seguir Por el camino que es La recompensa Viene De lo alto Ese era mi testimonio Muchas gracias Gracias Y un saludo Por el cumpleaños De Jenny Ortega Gracias Señora Roy Muy bien Bueno Ahora sí Cerramos Nos estamos encontrando El domingo 24 Nuevamente Si tienen temas Tienen sugerencias Adelante Por favor Me lo comunican Ya tienen mi WhatsApp 9999 889412 Ok Nos vemos Un abrazo Cuídense Nos vemos doctor Nos vemos Pepe Nos vemos Gloria Muchísimas gracias Por todo Seguimos celebrando Jenny Gracias doctora Gracias Buenos días Te tenemos noticias Ya hemos programado El curso Y no es Introspectiva presencial En la ciudad de México Y en Las Vegas Nevada Lo dictaremos El italiano Domenico Leone La mexicana Erika Ortiz Y yo Ya sea Que lo vayas a repetir O hacer O hacer de primera vez Siempre tenemos cosas nuevas Para todos No te lo pierdas Inscríbete ahora mismo Consulta acá Los datos de contacto Y no es Gracias por ver el video.